Muy buenas a todos, hoy estamos de nuevo aquí con ARK Estoy entrando al de center, han pasado muchísimas cosas ya que el vídeo anterior que subí fue el primero y ahora estoy en otro servidor distinto con otra gente, tenemos una tribu muy 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 fuerte y la verdad es que son muy buena gente por los que estoy y a ver si carga y os enseño un poco, tenemos dos quesas, dos gigantos vaya, pero un montón de cosas a ver si carga, a ver si carga bueno, que vaya cargando mientras salgo afuera y enseño un poquito hay paredes y todo, lo que pasa es que tarda en carga este servidor, va muy muy lento estas son mis cosas, si nadie me las ha cogido espero que no se me vaya el internet hoy vale vamos a aplicar lo que cargue lo veis tenemos una pedazo de base que te caga todo lleno de plantas, tenemos aquí unos rays wow, impresionante tío nunca los hemos tenido hasta ahora, por lo menos en mis vídeos si escucháis algo de ruido normal es que está mi gata por aquí dando un poco de burculo ya le he hecho un poco de volumen ahora, yo creo que ya bien, tenemos aquí a bastantes dinosaurios tenemos un tiger tenemos arcosaurios tenemos aquí dos arquilos tortugas crié un teranodón pero murió porque no fuimos por ahí se me decayó el internet y demás y se fue toda la mierda vaya tenemos un quesar y ahí tenemos otro impresionante mi gata no para de no se calla porque está en celu vamos a ver vamos a coger un pet ¿eh? un petazo un pet es cada uno teníamos el nuestro pero el niño murió y este es el que sigue libre así que es el que pide pero no todos podemos coger todo hay que os encendré un poco mira lo que tenemos aquí dos gigantos y un brontosaurio claro que ya habréis dicho como son los brontosaurios fíjate tú que es igual de grande giganto vaya pues mira la verdad es que esta gente se lo han currado bastante porque casi la mayoría lo han hecho ellos yo he ayudado pero ellos juegan mucho más tiempo que yo son bastante buenos la verdad estos los queremos cerrar bueno os enseñaré un poquillo del mapa puede ser que vaya un poco lento porque no sé no sé qué coño le pasa últimamente a ese servidor esperamos que es el servidor eh pega bastantes lagas o tí en el otro no pegaba ni uno pero en este toque con cuidado pero por aquí hay construcciones también la leche es el lago este es el lago la leche es el lago pero aquí se supone que hay una entrada para adentro porque es que no lo habéis visto pero se puede entrar en el centro de la tierra una de las entradas es hacia una isla guapísima en el centro pero otra es para una cueva de fuego y demás les quería enseñaros pero ahora no me sitúo ahora mismo no hay nadie de mi tribu si tuvieran alguno de los cabrones que saben tornapas pues sería mucho más fácil pero bueno un segundo que voy a abrirle a mi gata porque vaya telita venga salpa afuera no se calla tío vale 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 pues nada tío lo busco dentro de la entrada no os la puedo enseñar llevo por aquí un segundo bueno ya estoy aquí como no encuentro eso os voy a enseñar otra cosa no vamos a ir a la isla volcánica para que la veáis un poco a ver si no encuentro para allá que es aquella voy a parar aquí un segundo para recuperar fuerza nada para donde te salga de los huevos la verdad es que antes era muy difícil entrar en este servidor ya que estaba petadísimo pero se ve que la gente está ido yendo es normal se normaliza algo el servidor voy a enseñar la entrada volcánica voy a hacerle un poco más el volumen yo creo que ya ¿no? tenemos que tener cuidado espero que no se me vaya el internet pues esta es la isla volcánica se supone que hay a ver a ver aquí hay un rey se supone que esto está petadísimo de rey y de dinosaurios chungos pero claro la gente para levear se vienen a matar los dinosaurios fuertes como es muy normal y pues no hay que hacer ninguno aquí hay un drop mira espérate que no haya nadie no hay nadie vamos a cogerlo me ha hecho no hay una puta mierda la verdad quería enseñaros alguna alfa o algo pero no hay ni uno vale hay que tener mucho cuidado que aquí me he caído otra vez ahí la volcánica está como si todo estuviera quemado y demás aquí está la entrada esto quería enseñaroslo aquí hay que tener muchísimo cuidado que es que donde he perdido mi petera mira toma ya con dos cojones si si con dos cojones tío pues ha sin perdido otra verpetera pero murió esta vez de que no ha muerto ha sin que voy a ir a recuperarlo menos mal que no le he dado que me siga me cago en todo hay hin ya ya lo ya 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí vamos a intentar recuperar a nuestra otra petera espero no caer esta vez, joder Voy a entrar todo hasta aquí, vaya Madre mía, madre mía Corre Dios, creía que no salía, eh Creía que no salía, tío Madre mía Bueno, pues hemos conseguido salir de aquí Algún día que venga a entrar otra vez con Ángel, un amigo mío de la tribu Que vayamos a entrar otra vez con el gigante y demás Pues os lo enseñaré Ahora es un poquito para enseñar un poquillo como va la cosa Porque hemos avanzado bastante Enseñar un poquillo la isla del fuego y demás Pero bueno, espero que os haya gustado Este va a ser un poquillo corto porque solo para mostrar un poquito y demás El próximo será más largo Y os enseñaré bastantes cositas Aunque Chao tras